Padre Santo, luz divina, te iluminas con tu amor, a la iglesia peregrina, fruto de la redención, el altar de Jesucristo, es la fuente del perdón, nuestra paz y nuestra vida. Padre Santo, Padre Dios. Le traemos nuestra historia, en piedad del pecador, que no puede sostenerse, sumergido en el dolor, por tu Hijo Jesucristo, quítanos la maldición del pecado y de la muerte, y con nosotros tu bendición. Somos pobres sin tu gracia, enriquecenos Señor, con la fuerza de tu Espíritu, oh Dios santificador, con el fuego de tus dones, purificanos Señor, que todos participemos en su luz y resurrección.